¿Ves lo buena conductora que soy? Claro. ¿Conduje todo el día y nos pasó algo? Absolutamente nada. Claro, claro. ¿Sabes cuántas veces estuvimos al borde de la muerte? Ay, no exageres, por favor. Sí, dígame. Quisiera hablar con la señora Kimet. Sí, soy la señora Kimet. Don Zeki fue quien me dio su número de teléfono. Estoy llamando desde la casa que compró Don Caramán. Pero, ¿qué pasó? ¿Algo anda mal? Don Caramán llegó hace un rato. Está muy alterado. Destrozó todo el lugar. Rompió muchas cosas. Podría venir. ¿Qué? ¿Cuánto más tendré que esperar? ¿Para qué? Para que me abras la puerta. ¿Y por qué no lo hace usted? No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para tener que ir bien al rato. No tengo tiempo para tener que ir bien. No tengo tiempo para tener que ir bien. ¿A dónde vas, señora Kimet? ¿Por qué me lo preguntas? Iré a ver a Karaman. ¿Por qué? ¿Dónde está Karaman? Por el amor de Dios, muchacha. Ni siquiera sabes dónde está y qué está haciendo tu esposo. No lo sé. Mi esposo no me respondió el teléfono. Dígame qué está pasando, señora Kimet. Karaman compró una casa hace poco. Él está ahí. Conozco la casa. ¿Por qué fue a ese lugar? No lo sé. Está rompiendo cosas. Me pregunto qué lo habrá enfurecido. Pero si tú conoces ese lugar, ¿por qué no vas a verlo y dejas de hacer tantas preguntas? Apóyalo. Que sepa que estás a su lado. Ah. ¿Ves? Es tu oportunidad. Te daré la dirección de Fne. No, ya sé dónde está. Entonces vete. Ve a verlo. Está bien. Tengo que decirle todo a esta muchacha. Todo. La señora Defne me contrató. Desde ahora trabajaré aquí. Qué curioso. No sabíamos nada. Zaffer, ¿puedes abrir la puerta? ¿A dónde la llevo, señora Defne? Tú no irás a ningún lado. Quédate aquí. Señora Defne. La hija es igual de insoportable que su mamá. ¿Por qué tengo que aguantar todo esto? No lo interesas. No. 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 ¡Gracias! Mi lucecita, mi amor, nuestros destinos han vuelto a cambiar. Hoy entendí que la vida nuevamente no está a mi favor. Entendí que esto de ser feliz es un sueño, que tu padre, de quien estoy enamorada, no es más que un mentiroso que me engañó y que sus palabras fueron una horrible trampa, una trampa que planeó para alejarte de mí. Pero me sobrepondré por ti, solo por ti. Acepté la propuesta de Kerem para que no nos separen. Me voy a casar con él. De lo contrario, no podré evitar que te separen de mi lado. Lucecita, ya no puedo pelear, no puedo permitírmelo. Si tan solo las cosas fueran diferentes, si la vida no sonriera, como quisiera que Don Caramán se enamorara de mí, que él fuese quien me propusiera matrimonio. Aceptaría y encontraría la paz en sus brazos, pero es un sueño y debo pensar en ti. Eres lo único que tengo, mi lucecita. Sin ti no puedo respirar, no puedo imaginar la vida sin ti y soy capaz de hacer todo lo necesario para no perderte. Te amo mucho. Música Música ¿Cómo está? ¿Dónde está Karaman? En la casa. Desde que llegó ha estado rompiendo cosas. No quise acercarme porque tengo miedo de lo que pueda pasar. ¿Tiene la llave? Claro, aquí está. Gracias. ¿Karamán? ¿Karamán? ¿Estás bien? ¿Karamán? Karaman, dime qué pasó. Es muy difícil para mí verte en este estado. Dime, por favor. Mira, aquí estoy. Seguimos siendo amigos y confidentes. Cuéntame. No seas así. No seas así. Mira, aquí estoy. No seas así. No seas así. CC por Antarctica Films Argentina